El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Ebrard Casabón añadió que en la llamada, ambos también conversaron sobre la coincidencia de México con Reino Unido en cuanto políticas para revertir el cambio climático, preservar el respeto a los derechos humanos, transparencia, así como de diversos proyectos bilaterales que, dijo, ya están en curso y se pueden mantener en los próximos años. No te pierdas, AMLO se reunirá hoy con Peña Nieto en Palacio Nacional. El próximo canciller de México calificó la comunicación. La primer ministro May, como una buena conversación, muy cálida, la cual dijo que agradecen mucho. Adelantó también que a lo largo del día habrá comunicación con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien ha sido nombrada por la Organización de las Naciones Unidas como alta comisionada para los derechos humanos de este organismo. Ebrard recordó que el propósito del próximo gobierno es relanzar y ampliar el trabajo con las Naciones Unidas, señaló. Lee también, René Bejarano afirma que no participará en gobierno de AMLO.